Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Monarcas Morelia presentó este lunes a Mario Trejo como nuevo vicepresidente deportivo de la institución, luego de que hace aproximadamente dos meses dejara el cargo de la vicepresidencia de los Pumas de la UNAM, Álvaro Dávila, presidente ejecutivo del Comité de Fútbol de Grupo Salinas, le dio el voto de confianza a Trejo para que trate de sacar a la monarquía de la crisis deportiva por la que atraviesa. Mario Trejo externó sentirse contento de asumir el cargo de vicepresidente del conjunto canario y agregó que Monarcas tiene buen plantel para salir del sótano de la tabla general en las últimas cuatro fechas del torneo. Finalmente, indicó que esta nueva fase en su carrera no es ninguna revancha profesional, ya que la experiencia en Pumas no fue del todo satisfactoria. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV.